La escuela, miren si no pasó exactamente arriba de nuestra bandera, nuestro kiosco. Las fumigaciones que sufrimos en la escuela técnica número 1 y la escuela primaria 4, acá en Parada Robles, que estas fumigaciones con agrotóxicos, es decir, una guioneta fumigando en la cercanía de las escuelas, los roció con veneno y esto ocurrió el 11, el lunes 11 de marzo. Mi nombre es Gabriela, mamá de Ana. La historia comienza en el año 2016, en más o menos octubre, que empezó Ana con una molestia de estómago, un malestar. La llevamos con mi esposo al hospital de Capilla, a la guardia. Después que la atendieron los doctores, le dijeron que era un malestar intestinal, que era algo normal, con ibuprofeno se le iba a pasar. El 20 de noviembre del 2016, le hago la ecografía a todo y me dicen que tiene un tumor. Le hicieron una quimioterapia que aparentemente había resultado. A la semana siguiente le creció el triple. No se la podía tocar, porque es como que al hacerle esa quimio, reactivó otra vez con más intensidad el tumor. Bueno, no había otra opción. Volvimos a hablar con los oncólogos y nos dijeron que no, que Ana tenía metástasis, que tenían varias partes del cuerpo y que no necesitaban un tratamiento, pero no sabían cómo ellos seguir con todo esto. El 21 de marzo, cuando pensábamos que no iban a dar el alta momentánea para hacer las consultas transitorias, nos juntan de vuelta a una charla y nos dicen que lamentablemente no había más nada para hacer, que teníamos que despedirnos de Ana. Y que ella ya tenía metástasis, tenía en todo el cuerpo, tenía en la cabeza, tenía en la columna, tenía en todo el cuerpo, en las piernas, y que no se podía hacer nada. Que yo como mamá tenía que despedirme de ella. Y ella un día de junio de 2017 fallece, porque ha pedido de nosotros, porque ya no aguantaba los dolores. Ana no veía. Ana sufrió mucho. En septiembre de 2019, los vecinos, junto al colectivo Exaltación Salud, lograron un amparo que prohíbe las fumigaciones a menos de mil metros de distancia, incluyendo las zonas urbanas, rurales y las escuelas de todo el partido. Pero ese mismo año, la gobernadora María Eugenia Vidal emitió a través del Ministerio de Agroindustria la resolución 246 que estimula el uso irrestricto de glifosato y otros agrotóxicos. Frente a la resistencia de vecinos y diferentes organizaciones sociales y ambientales, se logró obtener la suspensión de la norma. Tras el cambio de gobernador, Axel Kicillof volvió a suspender la entrada en vigencia de la resolución durante los primeros meses de su mandato. Mientras tanto, el vacío legal existente es aprovechado por los fumigadores para seguir aplicando agrotóxicos. El 3 de marzo pasado, en la localidad de Pergamino, un avión fumigador sobrevoló la escuela número 37. Debido a que no existe un marco legal de alcance nacional que regule la utilización de estos venenos en el país, las únicas estadísticas de uso de plaguicidas en Argentina provienen del sector privado. Este último reconoce que solo entre 2003 y 2012 la cantidad de agrotóxicos aplicados aumentó 850%. En Argentina se pulveriza a promedio 7.6 litros de plaguicidas por habitante. Somos el país con mayor consumo de glifosato en el planeta en términos de cantidad de población. Estados Unidos, promedia 0.4 litros de herbicida por habitante. Argentina, 4.3 litros por persona. El agronegocio local resulta, en concreto, un modelo de producción adicto al veneno.